El, es Rafael Jiménez, un joven de 22 años que el pasado 8 de agosto fue atropellado mientras conducía su motocicleta. Desde ese día el culpable del accidente no ha querido hacerse cargo de lo sucedido. Mientras tanto la familia del joven pide ayuda para las operaciones y medicamentos de Rafa, quien desgraciadamente sigue grave en el hospital. Dejo, lamentablemente un auto en sentido contrario lo choca y Rafa tiene lesiones de gravedad al momento del accidente, un traumatismo cranioencefálico severo, luxación de cadera izquierda con una fractura en el acetábulo y fractura expuesta en varias partes de tibia y peroné izquierdos también. Lamentablemente la persona que es la responsable de este accidente no cuenta con una aseguradora, por lo que nos vemos en la obligación, nosotros tampoco al contar con los recursos económicos de ingresar a Rafa al hospital Orán ese mismo día, donde iría y pasan casi dos semanas para que ocurra la primer cirugía que es la de cadera. Sin embargo ahí permaneció y a la semana de la cirugía de cadera, o sea tres semanas de estar ahí internado en el Orán, decidimos sacarlo con una alta voluntaria para operarlo nosotros por fuera buscando los medios económicos que pudiéramos vender, lo que pudiéramos hacer para que Rafa tuviera esa cirugía que necesitaba a la brevedad posible. Después de dos meses, la hermana de Rafa mencionó que no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte del responsable del accidente. Y ya para las tres semanas que Rafa había pasado, ingresado en el Orán, ya se encontraba anémico, bajo demoglobina, ya tenía varios padecimientos porque no le daban la atención que se requiere. Primero se encuentra en una condición muy crítica, no ha podido ni sentarse siquiera en dos meses después de que sucedió el accidente y no se le ha dado la atención médica que él requiere, y que sus condiciones requieren porque no hay los recursos y no recibimos ningún apoyo por la parte responsable hasta el momento. Por último, externó que hay mucha gente en esta situación que agradece a la sociedad por la ayuda e invita a seguir apoyándola con su hermano Rafael. Pues me gustaría decir que hay mucha gente, así como Rafa, allí adentro en el hospital que también están padeciendo y que tal vez no tienen los recursos, no tienen los medios para hacer una publicación, para llegar hasta la gente. Y me gustaría que tomaran cartas en el asunto por todas aquellas personas que todavía se encuentran allí adentro luchando por su vida. Gracias a Dios y a la gente que ha respondido al llamado por la publicación, sí, hemos recibido apoyo de muchísima gente y se agradece de verdad. Ese fue el motivo por el cual nosotros dijimos vamos a cambiar a mi hermano de hospital porque la gente nos está ayudando, la gente nos está apoyando y se agradece de corazón. Me gustaría de verdad, les agradezco muchísimo, sé que estamos recibiendo muchísimo apoyo por parte de ustedes, pero de verdad estos son momentos muy difíciles para nosotros como familia. Como les comento, nosotros estamos corriendo con todos los gastos, con todo, todo lo que Rafa necesita, aun cuando se encontraba en el hospital Orán y a veces había escasez de medicamentos, nosotros buscábamos la manera de conseguirlos por fuera, de que él tenga la atención que se necesita dentro de nuestras posibilidades, pero les pedimos que sí, que nos sigan apoyando. Hemos recibido donaciones, movimientos como ventas de ropa, de bazar y cosas así y se agradece muchísimo, toda la ayuda es buena. Conmigo, a mi celular, 9991-409322, allí con mucho gusto les puedo atender, de verdad toda ayuda es bien recibida y en estos momentos es más que necesaria. Bajo la lente de Roque Cocó, información de Dalén Martínez, reportando para Eclipse Noticias. ¡Viva el chat!